¡Suscríbete al canal! 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 A la puerta de casa de la cañada, junto abuelo, tan solo los no me olvides, el jardín de mis amores, tiene las flores que pide, pero para mí el portado, tan solo los no me olvides. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo es! ¡Azo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo es! ¡Azo! 0 Corre la collera 8 de la asociación Santiago Sur Criadero Casas de la Cañada con los jinetes Sebastián Undurraga y Felipe Undurraga Punto bueno Ya está ya hoy Cero punto Si quieres la cancha, un punto malo Huesto en monte con huesillos Todo lo que otra hora fue blanco Hoda de barro cocido Dos puntos malos Corre la collera 9 de la asociación Coquimbo Los jinetes patrillo, carrasco y hubo fabre Que nunca fue Punto bueno Entre lienzos y papeles Y en sus granitos dorados Alambre Cero punto Cero punto Punto bueno Cero punto Punto bueno Punto bueno Cero punto Rafa Cero punto Cero punto Cero la collera 9 de la asociación Coquimbo Cero la collera 9 de la asociación Coquimbo Los jinetes José Tomás Pérez y Pedro Escobar En chicotazo y reverendo Con 8 puntos bueno Fuerte el aplauso para los campeones La serie de caballos La serie de caballos Gracias por ver el video.